Nunca pensé que ya fuera la dueña de mi tristeza Porque era tan vía y que lo que pasó con las palmas arriba Eran las 10 de la noche y no podía dormir Tomé la llave del coche y dije voy a salir En una discoteca de fama popular Apenas entré en el área me empezaron a choquear El villar en la cabina, mi música a sonar Pero yo nunca imaginé con quién me iba a encontrar Era mi novia y estaba con él Era mi novia que me era infiel Era mi novia y estaba con él Ay que mujer tan cruel Y con la misma canción Esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción Esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró Yo novia y estaba con él Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Lo hago Lo hacemos una vez más Eran las días de la noche y no podía dormir Tomé la llave del coche, dije voy a salir De una discoteca de fama popular Apenas entré en el área, me empezaron a choquear El DJ en la cabina, mi música a sonar Pero yo nunca imaginé con quién me iba a encontrar Y él, era mi novia y estaba con él Era mi novia que me era infiel Era mi novia y estaba con él ¡Ay qué mujer tan cruel! Y con la misma canción Ella a la pista entró, abrazó su espalda y lo besó Queronía de la vida Queronía, queronías de la pista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!